1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Frank, Frank arriba, Frank arriba, Frank se va, Frank se va, Frank se va, Frank se fue. Ay, 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 ay. El Frank quería rock and roll chingar para que se agarrara más chingón. Señora, señores, ya no hay más, ya no tenemos más. Bueno, mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Viene la quema de toritos de luces. Viene la quema de toritos de luces. Véntelo ya, Miguel. Véntelo ya, Miguel. Véntelo el torito que está ahí.